Como carne de membrillo Y el aire que lento sopla Del coro de la plazuela Me va trayendo esta copla Que sabe a menta y canela Derrama plata y canela El faro de los veleros A los rubios marineros Serrano me da candela Va preguntando la lirio La respuesta es un martirio De acordeones morenos La noche de la bahía Que plata pone en las velas Esta copla me traía Dulce como la mistela De tu lando de Marquez Sal una voz con corona Y es el pueblo Rafael En la radio de Cretona Dalia de Sevilla Chistera y Patrilla Hay pulsos que sangran Rosa de la Alhambra Clavera en la boca Panamalba loca Se muere de celo La cal de mi hueso Moneda de oro Caballito moro Capote de grana Paní de parrala Hay fuente de amor Dímelo por Dios Se viste de negro La cal de mi hueso Hay borrón Hay borrón cada guardiente Que mancha a los mostradores Que seca a los surtidores Que detiene la corriente Como rosa del genín Ninguna tarde de abril La niña vuelve a la fuente La bizcocha sabe el nombre Era lirio aquel tesoro Por el que ha pagado un hombre Cincuenta monedas de oro Hay quicio de mansevía Hay duda del no y del sí Hay mentalla con jolí Y a los hombres sonreías Blanca, calverde, persiana Asomada a la ventana Una reina aparicida Tu recuerdo es una faca Que me hiere y que me ahoga Lo repite en una placa Esta copla de Quiroga De tu lando de Marquez Sale una voz con corona Y es el pueblo Rafael En la radio de Cretona Dalia de Sevilla Sistera y Patilla Hay pulsos que sangran Rosa de la Alhambra Claver la boca para mal maloca Se muere de celo La cal de mi hueso Moneda de oro Moneda de oro Caballito moro Capote de grana Paní de parrala Hay fuente de amor Dímelo por Dios Se viste de negro La cal de mi hueso 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 Le voy a dedicar con to' mi corazón Paso doble ayer al Brenna Paso doble de sol, de clave el reventón Como si un torero fuera Y que nadie me hable de Londres Ni leche de britín ni cambril Llena el pujarro Andalucía Granada su alegría Y rosas de albino Y decirle bajico, mu bajico limón Azulina, hierba buena Y la casa en cala Y el vino del bondón Y una sillica en la puerta Y a las buenas tardes tenga usted Don Gerardo, vaya animación Mucho forastero últimamente Que no deja a la gente Vivir mi adiós Ay, al pujarro, al pujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Hola y viva General Brenna Cierra los ojos y te siento Aunque de ti yo te leo Ay, al pujarra, al pujarra Ay, al pujarra Yo te voy a cantar Yo te voy a cantar de los hondos de mí Y con palabras del pueblo Tú que fuiste su Tú que fuiste sultán de la esencia Lutra, un trobero al pujarraño Y te voy a cantar, regorbiura Prenda al garabito y balate Venga, capuanas, amacuco Olé y de trabuco Olé y de trabuco Viva tu madre Viva tu madre Ay, al pujarra, al pujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Olé y de trabuco Hola y viva General Brenna Cierra los ojos y te siento Aunque de ti yo te leo Ay, al pujarra, al pujarra Ay, al pujarra Quien dijo Sierra Morena Quien supo ponerte nombre Lo puso con la color El deseo de los hombres Tierra de mi corazón Lo puso con la color Del deseo de los hombres Del deseo de los hombres Quien dijo Sierra Morena Que bien que nos conocía Lo puso pa' que diera Por allí va una partida Tierra de mi rebelión Lo puso pa' que diera Por allí va una partida Fue una partida Que la está persiguiendo Que la está persiguiendo La luz perdida La luz perdida Quien dijo Sierra Morena Que bien hablaba el idioma Que bien hablaba el idioma Que hablaban los que mandamos Emperadores a rojo Tierra de mi rebelión Tierra pa' un emperador Tierra pa' un emperador Que hablaban los que mandamos Que hablaban los que mandamos Tierra pa' un emperador Quien dijo Sierra Morena, de lo bien que bautizaba le puso el nombre que tiene a la Sierra de Granada. Tierra que un moro lloró, le puso el nombre que tiene a la Sierra de Granada. Sierra Nevada, donde lloraba un moro, donde lloraba un moro, que perdió el alma. La Sierra de Granada 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 La Sierra de Granada